Se vienen los días de Zapateo y la pregunta eterna es ¿Sabe usted cómo bailar la cueca? La guía precisa para llegar tiki-taka al 18 en la siguiente nota de Mañaneros Bueno chicos, estamos con el grupo Los Terroristas de... La chingana, compadre Los Terroristas de la chingana Bien adoque el nombre con la contingencia Oye, quienes nos van a enseñar a bailar la cueca brava ¿Qué es esto de la cueca brava para empezar? A ver, la cueca brava a comparación con la cueca tradicional es algo más libre Tú lo bailas como lo sientes No te tienes que regir tanto por la estructura de la cueca Se parte con la vuelta inicial Tú tienes que dar una vuelta caminando Eso, esa es la vuelta inicial Luego de eso viene la media luna Con más ritmo por supuesto Obvio que con más ritmo, pero... Ya me enamoré ya No, no, la vuelta... Eso De ahí giras La idea es que pase ahí a primera Para poder ponerle la miradita por detrás Tenemos ya los pasos básicos ¿Cómo se podría diferenciar esto Para ponerle el estilo de la cueca a Chora? Simplemente tú, compadre Oye, disculpa... Ustedes son pareja me imagino, ¿no? Sí, pareja Y me imagino que practican el zapateo Día y noche Día y noche Tenemos que partir con la vuelta inicial El círculo completo, compadre Así como lo mostré delante Parece que la mujer la que está mandando más... Me intimida Y hay que tratar de hacerle el peso A trincarla nomás A trincarla nomás Ya, vamos, vamos Después de la vuelta inicial Tiene la media luna, compadre Así que usted solamente siga a la mujer Con el permiso de la... Del tuyo casa Sí, con el permiso Pero tampoco tanto, compadre Así que pongan ahí nomás No se emocione mucho Como le repito Cálmese un poquito más Nomás y trate de seducir un poquito más Ya, perfecto Pero no tanto Un poquito más Ya, muy bien Giramos nuevamente Hasta tomar el puesto de nuestra pareja Y viene el escobillado Lo que le expliqué delante, compadre Es como sacando un chicle del suelo Hacemos nuevamente el cambio de posición Y se viene el zapateo Trata de acercarse a ella Pero alejarte Que queda ahí la duda Ya El misterio de la... Como que la asusta Pero le gusta Claro, algo así Tenemos la vuelta final Pero la diferencia Es que solamente la mujer gira Y tú sigues caminando Y le pones el brazo Para que termine contigo O si quieres La pesca de la cintura Y no puedo tomar Claro En este caso no Pero en otro caso Esa sería la idea Muy bien Oh, me equivoqué Ahí ya, cachai Si está lista la cosa ya Si la lograste O te patearon Tenís que darle un par de cuecas Claro En mi caso no hace usted La primera ¿A la primera? Mira qué grande, eh Mira qué grande Un chileno de verdad Oye No te mintieron Pero aquí en vivo, compadre Sería la breve guía De esta cueca brava Para el material mañaneros Esperamos que hayan aprendido Sería todo Chau Bravo Tremendo que ni alo Un pulpo